hoy vamos a empezar el vídeo con contenido de calidad vamos a abrir este sobre especial ultimate plus en el que solamente quedan 67.000 tenemos jugador touch 18% jugador del equipo de la semana 33 jugador oro más 90 14% posibilidades muy grandes además te da un mega sobre los de ayer realmente eran mejores pero bueno vamos a darle y sobre todo lo único que busco un halam preparados para ver el mejor sobre de este año en mi cuenta se confía 8 yo creía que iba a tocar halam pero creo que este es más caro todavía de ojo que después detrás hay cositas después detrás hay cositas de cositas no digo nada y lo digo todo vamos a ver lo que vale bajan ojo 670 acá flipa tío y ojo lo que puede haber detrás en que puede estar bellingham bueno y esto que es 670 acá y porque baja con el tema de lo del mercado baja muchísimo esto baja mucho con la ronda de sobre está de hecho levantó aquí no sé cómo estaba estaba un millón un millón ochenta mil esto sube rebota de nuevo seguro no sube de nuevo seguro vaya vaya tela he hecho estado de sobre tío que lo sabía digo el mejor sobre del año seguro vamos a ponerlo a la venta está sobre todo en 6 60 al más bajo se ha vendido a 500 y pico durante esta noche vale he hecho un pequeño estudio a 514 se ha llegado a vender es que el toti que es mejor está realmente a la mitad vamos a ponerlo a ver si tenemos suerte se venderá 622 insta venta estos jugadores vaya tela de sobre tío que pasada de sobre no tiene sentido esto vamos a meterlo aquí vamos a ver las monedas y suben y estado como abrir sobre tenemos el mega sobre todavía por aquí yo no digo nada lo digo todo a que ya no está todos y ya no está todos este brunner lo tengo interferible igualmente pero bueno se podría haber vendido bueno nada mal tampoco un caminante tenemos aquí contratillos tenemos modificador hecho de que son carete halcón que ya no vale nada matic mati me ha salido 200.000 veces tío no tiene sentido eso lo puesto soy 22 que es muy barato ojo ahí está dios la comisión de a o vamos a abrir otro no que decimos otro y le damos en 3 2 1 vamos a la perlingo bellingham no venga ya venga venga hombre dios y aquí dolor el maldito dolor está dolido está dolido cuando tenemos aquí el mega sobre esto lo vamos a vender está para arriba está para arriba para arriba qué dolores y dolor de pecho vamos a darle otro cuántos quedan quedan 40.000 por ahí le damos al último ojo que es que me salió levantó que lo único que me puede salir mejor es bellingham dios y me sale de nuevo otra vez el mismo que amaño por favor que amaño que amaño por favor que amaño es esto tío que amaño tío que maldito amaño que amaña que posibilidades hay de que me salga el mismo sobre con acerbi con el jugador este me falta matic por aquí el mismo portero el mismo caminante no me sale top que en posibilidad hay que maldita posibilidad hay tío bueno vamos a abrir los dos megas sobre los megas sobre ya digo que a mí algo que me encanta yo creo ya que la única suerte que me quedaba en la cuenta creo que le acabo de gastar con ese elevado bueno aquí tenemos sombras se confía todavía cuando salen sombras cositas de este en el club en buenas señales 91 transferibles vale 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 como abrir el segundo nada chicos ya se acabó la suerte se lleva a seguir teniendo más suerte hubiese abierto más sobres pero es que después de tres bueno realmente no porque jamás me ha tocado uno de los cuatro mejores que hay del evento me podría haber tocado otro todavía más para chucho me podría haber tocado otro más pachucho tío esto lo tengo ya lleno vale ahora me encargo yo de venderlo y eso y tenemos por ahí también otro sobrecito de evento está de 25.000 éste quedan 65.000 qué posibilidades tiene este jugador top 1 con 9 jugador de equipo de la semana 4 media 86 9 con 7 esto no puede ser porque tú ahora te viene a transferible vale y es una pena realmente que no haya que no lo haya utilizado pero todo sea por traer contenido de calidad que brutalidad de cartas que brutalidad de cartas y es brutalidad de cartas es buenísimo como quitar todos los jugadores y lo que hay que hacer es lo siguiente sin pensarlo mucho coge y te viene aquí le da así y abre otro y te toca bellingham de 3 millones a black media 90 91 bueno después esto cuando suba un poquito el mercado se recupera a ver a ver lo que hay detrás de ser jugador de evento 84 83 nada ya el juego no quiere y el juego no quiere van donde más de ser del fall en donde holanda por algún desafío a lo mejor quizás sirve que prefiere en esto como un if no 9 mil y pico si lo descarto de mil y pico 10.000 más o menos black que subirá este momento aquí no recuperó ni el dinero del sobre tenemos este para desbloquear y tenemos todo esto aquí detrás dios que montón de jugadores repetidos tenemos un montón de jugadores repetidos vale pues vamos a hacer una cosita y vamos a abrir el mega sobre que queda vale pues listo tenemos aquí los jugadores puestos a vender esta gente vale vale no que me quería que le había dado a vender todo digo no no había descartado black y es hombre pero bueno tampoco tampoco nos podemos quejar está bien yo te digo aunque haya tocado ese levandowski flipa y nos queda el mega sobre pero antes del mega sobre vamos a abrir ese de 25.000 flipa el hachazo que le pega las monedas más de medio millón a 200 mil no ya me había sentado a la ilusión del mundo digo no puede ser verdad digo no puede ser verdad bueno pasó un sobre de 25 no está mal este no sólo que vale es el nice me este este creo que estará precio de cártero nice me seguramente venga bien de cara a algún 20.000 moneditas y el precio de media 88 y un sobre de oro este va a venir bien sobre todo eso de cara a los desafíos de los de la segunda tanda seguro que me viene bien tenerlo ahí cuando no pues lo vendo y quiera que no con lo que me ha tocado tengo por lo menos para pero se por lo que me ha tocado que era que no recupero 200 mil moneditas por ahí o sea que lo que tengo hay que sumarle 200 mil moneditas está muy bien está muy bien muy bien estoy contento con lo que hemos tocado y luego me la he jugado y ya salió mal pero bueno la primera salió bien me ha tocado levandowski por la cara y después está bastante bien yo creo que nadie se quejaría de tener doscientas y pico mil monedas y más lo que me toca aquí que cuesta 300 mil monedas más y un montón de media que cuando suba al mercado cuando suba al mercado que subirá cuando termine toda la locura está de los todos si salga algún jugador que merezca la pena en ese becito el rollo subirá un poquito y lo vamos a poder vender luego por aquí también hay cositas que puedo vender para player y cuando salgan aquí hay un montón de pasta esto de los cambios de posición todo lo es de cetrogan pizza mco mcoa mc de mc de mc de mc de mc de mc todo eso vale en una pasta valen 45 mil monedas que está bastante bien vale no me quejo no me quejo para nada está bastante guay y estos jugadores ahora mismo no valen nada ya no claro ya no están los players pilla no no vale la pena pero nada voy a ponerlo por aquí y vais a ver el vídeo en cinco minutitos así que nada levandowski touch que es mejor el toti y vale la mitad flipa o sea todavía con lo que tengo lo vende me compra el toti que es mejor que el que me toca no tiene sentido el juego este año lo vende